Hola... ¡Hala! Edesur devolve la luz para minions Ataque Igual Edesur sabios tiene los comentarios limitados Así que nada, no se puede atacar a la concha de mi hermana Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día Expectativa... Realidad Estudio en Farmacity Mariana Esta música me recuerda A Nat Estoy en un restaurante y la parte que más odio es esperar la comida Porque siempre traen Esta panera del madre y del bien Y este me enjunge que vayan a ver uno lo que tiene Pero seguramente mi noticinista no lo aprueba Oh sí Chicos, una pregunta, en Salta ¿De verdad escuchan esta música todo el tiempo? Que me da como para hacer Ay, la gente me mira con la cara como Señora, ¿qué hace? Está hablando con los tachas que ando dedos a un teléfono No, pero posta Es como que cuando vengo a Salta O sea, nunca básicamente, tipo esta es la segunda vez que vengo Pero en todos lugares pasan esta música Y no entiendo si la pasan como para que uno se sienta más turista O si realmente se escucha esta música Lo que a mi me pasa con estas canciones Que creo que se llaman zambas o chacareras o lo que sea Es que me suena que son todas iguales Como que no distingo mucho una de otra Es medio como la cumbia o el reggaetón Música Tu hija vegetariana Que bien que se come mi chorizo Ay, por favor Tengo 12 años Chicos, que asco mis uñas, boludo Esta se me partió Y el tema es que yo me olvido de cortármelas O sea, no es que soy una roñosa O sea, también soy una roñosa, pero me olvido de cortármelas ¿Alguna vez te preguntaste cómo es el camarín de una estrella? No te lo preguntes más Es así, chicos Estas bananas no pasan ni el primer filtro de bromatología Chicos, lo dije en el video de Popstars Pero igual lo digo por acá por las dudas Para los que no vean ese video Que no puedo hacer Popstars de hombres De donde salió Man Bru o Super M Porque no están los capítulos en Youtube O sea, me encantaría hacer todos los capítulos de videos de reacción a eso Pero no puedo porque no están Si alguien los tiene que me los pase ¿Bellos parafans salteños? ¿Tienen algo para decirle a todos mis parafans? ¡A todos! ¡Sí! ¡Gracias falta! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, miren los regalitos que me hicieron ¡Hermosos! O sea, mal, gracias, gracias Y también me dieron como todos los shows Siempre hay un género Que me trae que soy dulce ¡Los amo! Chicos, acabo de dar vuelta esto Y miren el culo que me hicieron ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo!